Perdona que no te ofrezca nada de beber, pero... Como sabes, tengo mi actividad profesional suspendida. He tenido que despedir a mi secretaria y en breve el banco se va a hacer cargo de la gestión de mis acciones. Lo sé. La prensa no escatime en detalles. Ya. Y bueno, llegados a este punto me pregunto qué cabo suelto queda en nuestra relación para que me convoques con tanta urgencia. No es ningún cabo suelto, Diego. Simplemente quiero hablar de negocios contigo y he pensado que lo mejor era hacerlo en lo que todavía es tu despacho. Muy bien. ¿Y por qué no ha venido tu marido? Normalmente es él quien te representan las gestiones con tu Dela. ¿Podríamos por favor hablar como dos adultos? Por favor. Lo digo porque yo también estoy capacitada para hablar de negocios. No sé si te acuerdas que tengo uno. Sí, sí, me acuerdo. Adelante. ¿Te vas a casar realmente con mi tía Elena? ¿Perdona? Pensaba que esto era una reunión de negocios. No me has contestado. Y aunque mi tía Elena y yo estemos distanciadas, yo estoy muy preocupada por ella. Ha sufrido mucho y quiero lo mejor para ella. Lo sé, lo sé. Bueno, pues si te vas a casar con ella espero que te esfuerces mucho por hacerla feliz. Y no me has contestado. Pues sí, mira, Valeria, me voy a casar con ella. Y sobre mi esfuerzo en hacerla feliz o no, creo que no te tengo que dar explicaciones ni a ti ni a nadie. ¿Algún otro tema de negocio? Sí. He recuperado todo mi dinero. Todo el que le preste a Augusto para que saldara sus deudas después de que tú entraras a robarle en el despacho. Muy bien. Me alegro mucho. Y no sé si sabes que Augusto tiene un trato muy importante con el ministerio. Sí, lo sé, lo sé. Estoy al corriente. Ese negocio se supone que era para mí, pero él me lo robó. Bueno, así ya estamos en paz. Aunque bueno, no tan en paz porque vosotros volvéis a ser ricos y yo estoy completamente arruinado. ¿Es eso lo que venías a decirme? No. Lo que venía a decirte es que estoy dispuesta a comprarte tus deudas. Si tú quieres, claro. ¿De qué estás hablando? Diego, estás arruinado. Gracias por recordármelo. Pero aún te queda una cosa más que vender antes de que el banco se lo quede todo. Así que esta es mi oferta. Yo puedo comprarte tu Dela SL a cambio del precio exacto de tus deudas. ¿Por qué habrías de hacer algo así? Pues mira, porque a pesar de todo lo que ha pasado yo no quiero venganza y tampoco me apetece nada haberte humillado y arruinado. Piénsatelo. Piénsatelo rápido. Antes de que yo me arrepienta o de que venga el banco y se lo quede todo. ¡Muchas gracias!